En este vídeo vamos a ver cómo aplicamos las instrucciones de comparación, por ejemplo, dentro de un graphet. Teníamos ya preparado aquí un graphet en el cual teníamos la etapa inicial 0 y vamos evolucionando la 1, dándole al pulsador 0.1. De la 1 a la 2 evolucionamos con el pulsador 0.2, activando la 2, que es la que está ahora activa. Y dándole al pulsador 0.3 pasábamos de la etapa 2 a la etapa 3. Y luego de la etapa 3 volvíamos a la 1, dándole al pulsador 0.1. En este ejemplo, que tenía ya por aquí hecho de vídeos anteriores, veíamos con las instrucciones de desplazamiento, de mover, que en la etapa 1 movíamos un valor 99 a la variable de 250. Y luego utilizábamos el incremento, la instrucción de incrementar en binario una única vez, ya que lo hacíamos por flanco ascendente, procedente de la variable de la etapa 1. Es decir, cuando estábamos en la etapa 1, detectamos el flanco ascendente y generamos un pulso con la instrucción DIFU, lo cual provocaba un único incremento en la variable de 250. Bien, pues ahora se me ocurre cambiar este programa. ¿Qué vamos a hacer en este programa? Pues vamos a inicializar ahora el valor 99 en D250, lo voy a inicializar en la variable de la etapa 0, por ejemplo. Y voy a hacer que en la etapa 1 se genere un flanco ascendente, por lo tanto en la etapa 1 vamos a incrementar ese valor de D250, que tiene un 99, pasará a ser 100. Bueno, pues vamos a añadir aquí una comparación. Vamos a hacer o ejecutar, en este caso va a ser una acción, estando en la etapa 2, por ejemplo, contacto en la etapa 2, en la 100 bit 132. Y además, cumpliendo es una comparación, la condición de una comparación. Pues, por ejemplo, que sabemos que en la etapa 1 el valor en D250 es 100, pues vamos a comprobar que es mayor o igual que 100. Instrucción, tecla I y vamos a ejecutar mayor o igual. Comparamos los dos operandos. El primer operando, pues cogemos el valor de la zona de memoria D, 250. Y el segundo operando, podemos meter datos constantes, tanto en decimal o con la almohadilla en hexadecimal. Bueno, pues vamos a comparar con 100 en decimal. Y si se cumple, que se va a cumplir, según lo que tengo programado, voy a activar una salida en la 100, 0, 0. Por lo tanto, la bombilla salida 100, 0, 0, es una acción condicionada a que, en este caso, la variable de 250 sea mayor que 100, mayor o igual que 100. Vamos a ejecutarlo. Me conecto. Me conecto. Voy a transferir el programa y vamos a verificar que funciona. Se va a cumplir. Transfiero. Este es un ejemplo de una acción, en este caso, condicionada a una comparación. También veremos más adelante, en unos minutos, cómo se pueden utilizar estas comparaciones para ser utilizadas en las transiciones. Bueno, ya lo tenía preparado. Vamos a monitorizar aquí la variable de 250 a la variable 100. Monitorizamos el valor, vamos a monitorizarlo en decimal, el valor de 250. En la etapa 0 hemos inicializado el valor 99 de 250. Aquí lo tenemos. Si entramos en la etapa 1, lo que hemos programado en la sección 2 es que, ante un flanco ascendente del bit de la etapa 1, se va a incrementar de 250. Y va a incrementarse y va a pasar a 100. Venga, pues lo hacemos, entramos en la etapa 1. Y ahí lo tenemos, valor de 100. Evoluciono el grafet y voy a pasar a la etapa 2. Cuando pase la etapa 2, estamos viendo aquí que, estando en ella, realizamos la comparación y vemos que también se va a cumplir esta comparación de mayor o igual. De 250, que tiene un valor 100, va a ser mayor o, en este caso, igual que 100. Y, por lo tanto, se va a activar la salida 100, 0, 0. Venga, pues vamos a entrar en la etapa 2 a través de esta transición, pulsador 0.2, y vemos que se cumple. Bien, dicho esto, vamos a cambiar el programa y, por ejemplo, voy a añadir otra comparación. Una comparación para pasar, por ejemplo, la etapa 2 a la etapa 3. Es decir, de la etapa 2 a la etapa 3, pasamos con esta condición. Viniendo de la 2 y cumpliéndose este bit 0.3, que es esta transición, activamos la etapa 3 y restamos la 2. Bueno, pues voy a cambiar y voy a añadir, además, que se cumpla. Vamos a añadir la instrucción de mayor o igual. Mayor o igual de 250, con el operando, como ya sé la sintaxis, con el operando 100 constante en decimal. En ese caso, cuando se cumpla esto, vemos que la sintaxis ya es correcta, ha desaparecido el indicador rojo de error sintáctico. Vamos a ver, en nuestro caso ya se nos va a cumplir tal y como hemos hecho la programación. Venga, pues vamos a verificar. Me conecto, transfiero y demás. Voy además, en primer lugar, voy a mostrar cómo podemos cambiar el valor de la comparación directamente en la simulación, mientras lo estamos simulando. Y en vez de poner aquí un 100, el segundo operando, le voy a poner otro valor para que no se cumpla. ¿Qué se puede hacer online? Bien, comenzamos con la simulación. Inicialmente, en la etapa 0 hemos dicho... Ahora vamos a tener aquí el valor 99 de 250. Ahí está. Cuando entremos en la etapa 1, hemos programado que se va a incrementar en una unidad. Ahí lo tenemos. Cuando pasemos a la etapa 2, se va a activar la bombilla 100.0.0. Vamos a hacerlo. Esto lo hemos hecho antes. No me ha respondido. Ahora. Ahora me ha hecho caso. Y ahora, esta acción la habíamos programado condicionada a la instrucción de mayor o igual también. Pero ahora vamos a verificar el paso de la etapa 2 a la etapa 3, poniendo aquí una transición que contenga además esta operación de comparación. Bien, vamos a ver que actualmente se va a cumplir. De 250 tienen valor de 100. Por lo tanto, 100 es exactamente igual que 100. Por lo tanto, si le doy a la transición y activo esta transición con el bit 0.3, se va a cumplir. Pero voy a, por defecto, voy a ver que se puede cambiar. Le doy con doble clic. Y vemos que podemos cambiar simulando online el valor. El valor que tiene de 250, que es 100, le voy a decir que tenga un valor que no es 100. Que sea, por ejemplo, 25. Obviamente ahora no se está cumpliendo esta condición. De tal forma que aunque se cumpla la transición, esta parte de la transición, el bit 0.3, lo voy a hacer. Vemos que no se activa la etapa 3. Y obviamente no se resetea la etapa 2. Por lo tanto, voy a restaurar el valor que tenía de 250 y le voy a poner el valor que tenía, que era un 100. Y ahora, que era lo que tenía por defecto antes. Entonces, obviamente sí que se va a cumplir y va a seguir ejecutándose. Ahora lo vemos. Ahí lo vemos. Por lo tanto, vemos que tanto en las acciones dentro de las etapas, o en este caso, en las transiciones, la transición de la etapa 2 a la etapa 3, es un producto lógico de este bit 0.3 multiplicado por el paréntesis de 250 mayor que 100. La conclusión con este vídeo es que tanto las instrucciones de comparación, bien sean estas sencillas o las instrucciones de comparación que hemos visto en vídeos anteriores con operandos distintos, pueden ser utilizadas en un grafet dentro de las acciones, como acciones condicionadas o también como parte de las transiciones. Ni que decir cabe que también que en estas comparaciones podemos comparar valores de tiempos utilizados en temporizadores o también valores de actuales que puedan tener los contadores utilizados con las instrucciones ya vistas en anteriores vídeos, CNT y CNTR. Eso es todo. Gracias.